A comas, ladrón, lloró y pidió perdón a sus víctimas tras robar un parlante de una tienda de zapatillas. Ahí estamos viendo las imágenes de la cámara de seguridad. Era un equipo no tan barato, a 1.200 soles, que a cualquiera obviamente le hace falta. Vean ustedes la rapidez con la que este sujeto levanta el equipo y se va. Y ahí lo vemos ya detenido. El sujeto tenía en su poder lo robado y le dijo a la policía que robó porque tenía un problema de alcoholismo.